¡Hola amigos Postrim! Bienvenidos a la previa entre Universitario Deportes y el Cerro Largo de Uruguay. En este video veremos más que todo cómo vemos equipos, las posibles alineaciones y el favorito en las apuestas para ver a quién metemos el billete y nos da un buen rédito económico. ¿Vamos con todo esto? Vamos a empezar diciendo que es un partido que se juega el sábado 18 de enero a las 8 de la noche en el Estadio Monumental de Universitario Deportes con presentación, en este caso, de la plantilla 2020 de la U, que seguramente va a estar estadio lleno, de hecho ya se han vendido como más de 40.000 entradas para este partido. Así que yo espero que el Estadio Monumental esté de bote a bote porque es una noche especial, una noche en la que los hinchas de luego van a conocer a la plantilla oficial de este 2020 y que va a tratar de pelear tanto por el título nacional de la Liga 1 y también por la Copa Libertadora, que de hecho se de paso la siguiente semana ya están jugando contra Carabó en Venezuela, así que mucho ojito con este plantel, que seguramente esta noche no estarán todos los titulares, seguramente guardarán unos jugadores que están ya con una sobrecarga física, así que veremos un partido que es interesante. Este Cerro Largo ha estado jugando bien la temporada pasada, si bien es el primer partido que nosotros sabemos que juega este Cerro Largo en el 2020, la U ya viene jugando varios partidos incluso a nivel internacional, este será el tercer partido internacional de la U, ya le ganó Huracán el domingo pasado, 2-1, lamentablemente perdió el jueves contra Boca Juniors 2-0 y ahora va a tratar de lavarse la cara con este Cerro Largo de Uruguay que repito, no es una perca en dulce, pero si vemos las apuestas vamos a ver que la U es favorito, obviamente por ser local, un equipo mucho más hecho, el de la U, mucho más caro que este Cerro Largo, así que los hinchas de Cerro Largo, los hinchas de Uruguayos que sean demasiado hinchas le pueden apostar para remonar a su equipo, porque incluso hasta el empate le paga muy bien, así que mucho ojo con el caso de las apuestas. Ahora, si vamos a la racha con la que meamos equipos, la cosa está muy pareja aunque no crean, si vamos al Cerro Largo, vamos a ver que en los cinco últimos partidos del Cerro ha ganado tres, ha perdido uno y ha empatado otro, ha perdido el último partido más bien el 5 de diciembre, es el año pasado por el claustro uruguayo, con el Peñarol, más grandes de Uruguay, 2-1, luego tuvo una racha de tres partidos ganados contra el Boston River, también contra el Progreso y también contra el Racing de Uruguay, y el último partido que va a ser el empate fue contra el Fénix de Uruguay, así que venía de verdad regular este Cerro Largo, le repito, no es una cenicienta, no es un patito feo, es un equipo que por ahí tiene jugadores muy interesantes, a cual te lo revisaremos, si vamos a lo tiene algo parecido, vamos a ver que en los últimos cinco partidos tiene tres victorias, una derrota, un empate, ya dijimos ya que el juez perro contrabocado a cero, le ganó al Huracán 2-1, le ganó también a la San Martín este año a puerta cerrada en Campomar 1-0, empató también con la San Martín ese mismo día, porque fueron dos partidos, de 2-2, y también el año pasado le ganó un último partido de Cláusura, aquí en la Liga 1 le ganó al Real Gracilazo, ahora que es Jusco Sudo Club, la cuestión que la U y este Cerro Largo vienen más o menos parecido, pero repito, es ligeramente favorito la U a ganar ese encuentro. Ahora vamos a las posibles alineaciones, y cuando digo posibles alineaciones, no son los que van a entrar a la cancha este sábado en la noche, puede que sí, puede que no, yo no vivo en la cabeza del entrenador del Cerro de Uruguay, por ahí cambia la alineación, cierto, última hora, pero la cuestión que revisando las estadísticas de este Cerro Largo, la temporada pasada, vamos a ver que en el largo puede entrar, en este caso Washington Aguirre, que es un arquero que tiene muchísima experiencia en este Cerro Largo, tiene 26 años de edad nada más, pero ahí ha jugado 34 partidos la temporada pasada, es el arqueo titular de este Cerro, su don de Saraca alineando este partido, en la defensa del 4 que armará el técnico uruguayo, vamos a encontrar por la parte derecha, a Juan Manuel Acosta, un jugador que también ha disputado 34 partidos, 26 años de edad, de mucha purificación, aunque no tiene mucho pase de gol, de hecho no encontramos ningún pase de gol de él, en la central tenemos ya dos jugadores relativamente jóvenes, en este caso Jefferson, Agustín, Quintana, más bien de 23 años de edad y de metro 92, así que por arriba la U va a ser bien complicada, y más bien tienen que cuidarse las pelotas paradas, porque también su compañero Hugo Magallanes, de metro 89, son bastante altos, este también es relativamente joven, 22 años de edad uruguayo, entonces esta dupla centrales va a ser complicado que le ganen por arriba, si bien la U no juega por arriba el problema son las pelotas paradas, que contra Boca la verdad dejó mucho que desear lo que hicieron defensas de la U, y por la parte izquierda tenemos ya este caso a José Enrique Echeverri, Echeverri, jugador uruguayo de 23 años de edad, de metro 76, no es muy alto, pero también tiene mucha proyección, no encontramos ni pases de gol ni gol de él, así que es un equipo que en la defensa, seguramente los centrales, son bastante altos, rocosos, va a ser difícil ganarles por arriba, y hay que tener mucho cuidado las pelotas paradas, si vamos al medio campo del equipo uruguayo, encontramos una contención, Bruno Tellis, este jugador de 28 años de edad, tampoco encontramos muchas estadísticas de él, pero al ser un equipista que venía el año pasado, nos parece que este puede estar en este medio campo tratando de dominar, o al menos tratando de taponar las llegadas del equipo crema, poco más alentado tenemos ya a Alexis Mesidor, de 22 años nada más, ha jugado apenas 4 partidos con este cerro, y ha notado un gol, así que es un jugador que si bien recién está acumulando acá el equipo uruguayo, es un jugador que por ahí no es muy alto, también apenas 1,69 metros, es medio chatito, pero seguramente tendrá mucho amade, mucha impronta, así que es un jugador interesante para jugar al fútbol por el equipo uruguayo, poco más alentado ya tenemos otro jugador de mucho más experiencia, este caso es Adolfo Lima, es un reconocido ya jugador que está incluso en grandes de Uruguay, se ha jugado 30 partidos la temporada pasada, notó 5 goles, así que es una de las figuras del equipo uruguayo para esta temporada también, y poco más alentado tenemos ya a Mateo Nicolás Suárez, este jugador de 22 años de edad, apenas ha disfrutado 5 partidos, y supongo que con su juventud va a tratar justamente de juntarse con Lima, por ahí con Mesidor también, que estaba en esta volante central de este equipo de Cerro Largo, así que yo creo que este equipo de Cerro Largo, tal como está con este Telis, Mesidor o por ahí con Lima, y también con Suárez, van a tratar más o menos de llegar con peligrosidad al arco crema, y arriba el atacante tenemos aquí en este caso con media punta, a Mauro Luna, es un jugador de 20 años nada más, juvenil, pero ya ha estado jugando 21 de partida la temporada pasada, de hecho nos dio 5 goles, así que mucho giro con este Mauro Luna, que viene picante, es un jugador también de metro 73, es un media punta, repito, no es un atacante neto, porque el atacante neto en este cerro es Matías Telechea, este Matías Telechea de metro 82, y este sí es el centro delantero, que seguramente va a estar esperando acá las pelotas por arriba, para poder ganar, 27 años de edad, ya jugó también 27 partidos la temporada pasada, y anotó 3 goles, así que mucho ojito con estos uruguayos, este Telechea, los dos centrales uruguayos que también son bastante altos, casi metro 90, porque por arriba, lo del O, tanto con Huracán como con Traboca, la verdad han dejado mucho que desear, no voy a hacer que una pelota parada, de un corre, un tiro libre, les anoten el gol, y con esos defensas rocosos, también va a ser complicado, yo diría que los desborden por laterales, porque se me han dado cuenta, que son laterales, tanto derecho como izquierdo, en este cerro, que no tienen mucha experiencia, así que por ahí podrían entrar, y estar la llave del gol, si vamos a la U, vamos a ver que en el arco, no hay otro que lo pueda reemplazar, José Carvalho, aquí ya ha sido premiado como un mejor arquero, a la temporada pasada en la liga 1, junto con Anderedia del Manucci, así que Carvalho, acá tiene que estar en este arco, no puede estar otro, pero le decíamos, en la defensa de 4, que suelta armará a Gregorio Pérez, vamos a encontrar por la derecha, a Aldo Corzo, que necesita la mayor cantidad de partidos, para encontrarse con su nivel futbolístico, porque tanto con Huracán, que de verdad dejó, pero bastante, muchísimo que desear, contra Boca mejor un poquito más, pero igual le falta más ritmo, así que tiene que estar acá Aldo Corzo, en la central solamente veríamos a dos jugadores, que por ahí se están tratando de complementar bien, y yo creo que va a estar contra el Carabó, no creo que esté acá los defensores más juveniles, creo que estará aquí, en este caso Federico Alonso, junto con el niño Quina, ambos, repito, son jugadores de mucha experiencia, son jugadores que supongo, que en la Copa Libertadores, por su experiencia decíamos, tienen que estar acá, pero para eso también necesitan complementarse, por ahí puede estar Alonso, no sé si Júdor Morales, en vez de Quina, porque también recuerden, Quina ya jugó el domingo contra Huracán, jugó también el jueves contra Boca, va a jugar el sábado, también con 3S Cerro Largo, creo que por ahí será mucha carga física, así que por ahí tal vez entra Júdor Morales, por si acaso, y por la parte izquierda también otro jugador, que necesita encontrarse, y también encontrar la química con el equipo, al nuestra defensa, Iván Santillán, que dejó cosas interesantes, los partidos en Argentina, creo que es un jugador, que si se puede acolver bien, a tanto el medio campo, como esta defensa, es muy valioso, para este equipo crema, y yo creo que va a ser, repito desde ahora, olvidar lo que hacía Gerson Vázquez, en esta banda, si vamos al medio campo, vamos a encontrar, en contención, Armando Alfajeme, creo que también aquí, es otro jugador, que necesita más fútbol, y más partidos, para recuperar su nivel, futbolístico, así que acá tiene que estar, en esta central, acompañándolo puede estar, Gerson Barreto, con Rafael Guarderas, que siempre son sus files escueros, y más que todo, me parece Guarderas, tiene mucho mayor marca, que Barreto, que podría por ahí, estar andando por la parte derecha, porque por arriba, creo que entrar, Donald Millán, a pesar de que a muchos no les gusta, y por ahí han estado despotricando, de lo que hizo, contra Huracán, Billón de la banca suplentes, y luego contra Boca Juniors, como titular, que tuvo chispazo nada más, creo que Donald Millán, es otro jugador, que necesita más partidos, para complementarse, encontrar, le repito, la química, a ese medio campo, así que yo creo, que podría estar, Donald Millán, por la central, como una especie de 10, un enganche, y por la parte derecha, estaría Gerson Barreto, por la parte izquierda, no sé, si estará Alejandro Hober, porque repito, tuvo una pequeña molestia, el miércoles, una molestia muscular, por eso no juego contra Boca, el jueves, y a sabiendas, de que este Hober, tiene que estar, de entidad, contra el Carabó, Venezuela, la otra semana, en menos de 7, ellas tienen que estar jugando, entonces, Poderí, no pueden guardar ese partido, aunque depende, de todo lo que pase, en la previa, en interna, de la U, por ahí, Gerudo Pérez, mira que Hober, está al 100%, y va de arranque del partido, pero yo, en la parte izquierda, pondría acá, a Luis Urruti, que tampoco me hizo tan mal partido, contra Boca, con las subidas, de Santillán, también se comentaba, muy bien, por ahí, se estorraba un poquito, pero creo que, con la mayor cantidad de partidos, también se va a encontrar, con el equipo Crema, y arriba otro jugador, que si bien, cosas interesantes, contra Huracán, contra Boca, muy poco en verdad, Joan Tando Santos, el goleador, que tiene que aparecer, para este equipo Crema, al menos darle, ciertos minutos, aquí en la cancha, igual que sea, el goleador, la U tiene que aprovechar, el mal momento, del carabobo venezolano, que le ha sacado, como ocho jugadores, en la temporada pasada, que está, de goleada en goleada, lo golea 5-0, en este caso, la semana pasada, lo goleó en 5-0, hace dos semanas, le ganó 3-0, el Caracas, o sea, no viene bien el carabobo, y la U tiene que llegar, a punto, para ese partido, de Copa Libertadores, y ver si es que elimina el carabobo, y luego presentarse, contra Cerro Porteño, no se olvide a mí, Sporting, que estamos, produciendo los productos, en la tienda de T-Spring, una tienda oficial de YouTube, estamos cerca de Calcomanías, con los polos, con las poleras, con las tazas, estaremos infinitamente, agradecidos que nos puedan colaborar, y si no pueden, de esa manera, también están los de Superchat, y los superhíntikers, que hacemos en los directos, de la Liga 1, en la Liga 2, también, en la Cua Perú, muy pronto, en la Cua Perú, en la Cua Centeno, cuando hace el aumento, de la Selección Peruana de Fútbol, que se instará cuando, ya el mentor es para Catar 2022, porque es el canal del fútbol peruano, si te gustó el video, de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos, el próximo video, chau. 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 Chau.